señor presidente del consejo de ministros, señor ministro de defensa, señor comandante general de la fuerza aérea, señoras y señores oficiales, suboficiales de la fuerza aérea del Perú, señoras y señores. Gracias. Nuestras fuerzas armadas han sido, son y serán siempre un pilar fundamental en la defensa de la soberanía, la democracia y el desarrollo de nuestra patria. Desde los albores de la independencia hasta la actualidad, han sido protagonistas de momentos decisivos en nuestra historia, demostrando entrega y determinación que van mucho más allá del cumplimiento y del deber. Nuestro gobierno reconoce además el apoyo que brindan en la gestión de riesgos de desastres y en la atención de las emergencias. Son la mano amiga de los peruanos y peruanas que necesitan ser auxiliados ante incendios forestales, inundaciones, sismos y otras eventualidades como el fenómeno del niño. Y en el objetivo de seguir fortaleciendo su capacidad operativa, presentamos hoy el primer avión ambulancia de los dos que hemos adquirido para nuestra querida Fuerza Aérea. Esta moderna aeronave denominada Beachcraft 360, comprada de manera directa a la fábrica del país en Estados Unidos a la empresa Textron Aviation, y lo que es más importante, compra directa sin que por medio exista un solo dólar de coima, como siempre a veces estipulaba en la adquisición de estos vehículos, de estas aeronaves. La capacidad de respuesta de la FAP durante las misiones de rescate y las evacuaciones aeromédicas en beneficio de la población con este avión ambulancia estará más que fortalecida, y estará al servicio de la población más vulnerable. La aeronave operará desde la base aérea del Callao y estará asignada al grupo aéreo número ocho para servir en cuanto ésta sea requerida, pues nuestra Fuerza Aérea y nuestras Fuerzas Armadas en general están siempre prestas al llamado de la patria y de nuestros compatriotas. quienes visten el uniforme de la patria siempre están con nosotros sin importar el lugar, el momento, los riesgos o la dificultad que deban afrontar, siempre están prestos para poder tender la mano a nuestros compatriotas. En estos tiempos en que se requiere fortalecer la lucha contra la delincuencia, también se han hecho presentes apoyando a nuestra policía en los distritos declarados en estado de emergencia. La FAP, la Marina y el Ejército tienen el total respaldo de mi gobierno para seguir en esta lucha hasta gritar victoria. Ustedes personifican el sacrificio, la dedicación y la pasión por el Perú. Son fuente de inspiración para seguir adelante en la tarea de construir un Perú con un futuro mejor. Esta presidenta que viene de los Andes, de Apurímac, de esa raza fuerte, los chancas, no se rinde. Nuestro gobierno tampoco. Continuamos aquí, fuertes, firmes y unidos. Así no les guste a algunos, que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Yo creo que es al revés. La fecha de caducidad, políticamente hablando, son de ellos que ya no tienen presencia política. Aquí está el gobierno, firme, fuerte y decidido, de cambiar la historia de nuestra patria. A nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, les decimos, cuenten con la presidenta, con el Ejecutivo y a nuestras hermanas y hermanos del Perú. Les decimos, estamos dando lucha frontal contra la delincuencia. No vamos a disminuir nuestra capacidad de enfrentarlos. Cuenten que estaremos al frente, detrás de aquellos delincuentes extorsionadores y los atraparemos en sus guaridas. La seguridad ciudadana es garantía también para que las inversiones en un país con calma política y social y con seguridad ciudadana puedan ser más para el mayor desarrollo de nuestra patria. Acompáñenme a todos ustedes con tres vivas. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva! ¡Vivan las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Y que vive el Perú! ¡Buenos días!